petrismo prendió bodegas para defender al presidente desde los cantos de protesta en el partido de la selección en barranquilla en redes sociales han aparecido más de 388 mil comentarios que parecen hechos por votos la rechifla y los cantos de protesta en contra del presidente gustavo petro el pasado 17 de noviembre antes del partido entre la selección colombia y brasil fueron el gran tema de las redes sociales durante varios días hubo de todo ataques a los hinchas defensas al mandatario y comentarios inocuos que fungían de neutralidad detrás como suele suceder con las polémicas que se acuden a la casa de nariño hubo todo un movimiento de bodegas en redes sociales direccionadas para generar tendencias e indignación del 18 al 21 de noviembre hubo en redes sociales 388 mil menciones del tema de petro y la rechifla en barranquilla las hicieron 352 mil cuentas una cifra que muestra que no se trató de una respuesta orgánica de la ciudadanía sino de un movimiento que estado por medio de bots o bodegas este movimiento se hace evidente al comprobar que el 18 de noviembre un día después del partido las menciones pasaron de 52 mil a 91 mil en cuestión de horas la tendencia se mantuvo hasta el pasado lunes 20 noviembre un análisis realizado con herramientas de escucha digital nos permite ver que el 72 por ciento de todas esas publicaciones en redes sociales tienen un lenguaje neutral el 23 por ciento negativo y sólo el 4 por ciento brindan una perspectiva positiva muchos trinos en equis mostrar un apoyo neutral al presidente petro o simplemente mencionaban su nombre a través del hashtag ahora bien los comportamientos de las publicaciones en twitter permiten ver que la conversación estuvo jalada por bodegas cuando se ve el origen de las menciones colombia tiene 124 mil y está seguida por venezuela con 13 mil eeuu con 12 mil y luego hay una distribución extraña turquía a 1600 angola 400 arabia 200 algeria 100 china 200 turmequistán 100 rusia 200 y rumanía 100 la lista de los países con un aporte pequeño es enorme y muestra que detrás de las críticas o los comentarios a petro por la rechipa en barranquilla fue cuando menos una estrategia hecha por programas de computadora las campañas de desprestigio si bien se ha hablado mucho del uso de las bodegas en redes sociales para desacreditar a personas o intimidarlas en este caso tiene una particularidad y es que se estaría utilizando recursos del estado es decir pagados por todos para callar la oposición o las voces críticas e incluso a los periodistas y medios de comunicación el mecanismo opera de la siguiente manera un crítico del gobierno publica algo que incomoda al gobernante maría jiménez usán le pregunta que si tiene una adicción o noticias caracol revela el escándalo del pacto la picota o la congresista kathy jubinao deja al descubierto las irregularidades de la reforma a la salud y cada uno de ellos les cae un chaparrón de ataques gracias a miles de cuentas de la red social x muchas de ellas anónimas o falsas se trata de un espacio virtual pero si se traslada al mundo de carne y hueso es como si una de estas personas empezara a caminar por la calle y la acosaran con gritos y le tiraran piedras por lo que acaba de decir contra el gobernante y ahí está el problema porque el gobierno no puede hacer uso de los recursos públicos para acusar a la opinión pública mucho menos para atacarla o injuriarla es curioso que los organismos de control hayan hecho investigaciones para sancionar a quienes han amenazado de muerte a los gobernantes desde las redes sociales lo cual se debe hacer sin duda pero no haya adelantado procesos para ver si desde los gobiernos al utilizar y pagar por esos ejércitos anónimos de vándalos virtuales se podría configurar algún tipo de delito o falla disciplinaria así como en la campaña política lo que ocurría era una operación de destruir el carácter y el prestigio de sus competidores ocurrió con sergio fajardo y con alejandro gaviria ahora ya en el gobierno la maquinaria de bodegas de redes sociales se estarían dedicando a una operación de censura 3.0 o ya vamos en 4.0 porque ante el acoso y el agravio la opinión pública la oposición y los contradictores del gobierno pueden preferir callar que someterse a ese escarnio público que si bien puede originarse en cuentas falsas producen impacto en la psicología de cada persona y sobre todo le puede producir un daño reputacional grave están dispuestos a matar simbólicamente a quienes no piensan como ellos decía hace una semana la representante a la cámara cáter incubinado en medio del llanto y añadía quieren acabar con nosotras no creo que pueda resistir cuatro años así las armas del sicariato moral matan psicológicamente y afectivamente y el mecanismo funciona también a la inversa cuando algunos personajes públicos alaban el gobernante las barras baradas virtuales salen a aplaudir al personaje para que se sienta ratificada su forma de pensar sin duda hay personajes públicos muy reconocidos que más allá de puestos políticos quieren o necesitan ese reconocimiento así sea de miles de cuentas creadas desde un solo computador con plata pública las bodegas y los ataques a través de las redes sociales por parte del gobierno tuvieron una nueva discusión esta semana cuando la congresista catherine jubinao acusó al periodista camilo andrés garcía de conspiración luego de que el comunicador indicara que jubinao habría participado en una manipulación mediática en conjunto con los periodistas en medio de un debate a la reforma a la salud posteriormente se conoció que algunos abandonaron el pleno en la cámara debido a la falta de garantías en el debate si usted dice que su trabajo es combatir la desinformación pero al mismo tiempo usted tiene contratos con presidencia y distribuye desinformación contra los críticos del presidente usted debe responder disciplinariamente público jubinado en x la molestia no terminó ahí y la congresista a quien las bodegas petristas han atacado sin clemencia escribió la oficina de la presidencia de la república de colombia contratando bodegueros para que injurien y calumnien ambas cosas son delito a los críticos del gobierno presidente petro es muy grave usted debe aclarar al país se está financiando bodegas y por qué garcía habló con el colombiano sobre las palabras de jubinao y dijo que si tiene un contrato con la oficina de prensa y comunicaciones de la casa de nariz para investigar y entregar un informe sobre desinformación y su relación con el ecosistema informativo del país un análisis académico dijo garcía yo no estoy haciendo ningún seguimiento yo estoy haciendo un análisis de contenido que es algo que hacen entidades privadas y públicas desde hace muchos años en colombia lo llama monitoreo de medios o monitoreo de redes sociales y yo hago mi método público porque creo en la transparencia ya recibió varias amenazas de muerte por hacer esto garcía negó que su trabajo se pareciera a un perfilamiento aunque muchas veces movimientos de izquierda o derecha han querido hacer ser los monitoreos de redes como tal jubinao también hablo con el colombiano estamos viendo que servidores públicos funcionarios un asesor de la oficina de la presidencia se dedica a amplificar este tipo de ataques calumniosos como lo hizo él conmigo la semana pasada todo porque yo la semana pasada hice una denuncia junto a muchos congresistas de que no estaban pupitreando unos artículos en la reforma a la salud el miércoles pues la bodega petrista acoge mi vídeo de declaraciones en los medios y se inventan una constitución dice jubinao que el problema con garcía es que desde su cuenta amplificó las mentiras que le inventaron las bodegas petristas algo que deja su eficacia si se tiene en cuenta el contrato de garcía con la presidencia de la república la gran duda que queda ante este panorama y más allá del estudio que realiza garcía es si las bodegas que salen a defender a petro y atacan a quienes se atreven a poner en tela de juicios a actuar casos como el de la periodista maria jimena duchan o la escritora carolina sanín están pagadas con dinero público las autoridades deberían investigar si la plata los colombianos se van estrategias de este tipo